Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Una vez más, compartiendo poesía. Poesía con sabor a noche de nostalgia, noche de compartir amor, de compartir todo aquello que tenemos en nuestro corazón. Y hoy vengo con una poesía de Mario de Benedetti, uruguayo, conocido mundialmente. Y dice, cada ciudad puede ser otra, cuando el amor la transfigura. Cada ciudad puede ser tantas, como amorosos la recorren. El amor pasa por los parques, casi sin verlos, amándolos, entre la fiesta de los pájaros y la humilidad de los pinos. Cada ciudad puede ser otra, cuando el amor pinta los muros. Y de los rostros que atardecen, uno de los rostros es el amor. Y el amor viene y va y regresa. Y la ciudad es el testigo de sus abrazos y crepúsculo, de sus bonanzas y aguaceros. Y si el amor se va y no vuelve, la ciudad carga con su otoño, ya que le quedan solo el duelo y las estatuas del amor. Mario de Benedetti, un gran escritor, poeta, dramaturgo, uruguayo. Pero también tenemos grandes pensadores. Un joven de Paysandú que escribe algo como esto. Y en esos ojos vi la proyección de la vida que llevamos acumulada. El primer acercamiento al escuchar esas voces. Un brillo queriendo salir de las pupilas y saltar sobre una tabla. La inmensa necesidad de codearse con iguales. Una temidez e incertidumbre. Lo suficientemente fuerte como para no decir nada. Callar, mirar, mirar y escuchar absolutamente todo. Cada voz, cada movimiento, cada error y corrección. Sin emitir movimiento. Ni sonido. Un rayo pasional. Terminó gestando un tembloroso vibrar de labios. Para que antes de que la abducación de realidad lo secuestre y se lo lleve. Haya juntado suficiente valentía. Para pronunciar el periplo sin fin que nos embandera. Hoy ensayamos con visita. Y más allá de las diferencias, me vi en esos ojos del otro lado del espejo. Selmar García Sánchez, escritor uruguayo, paisandú. Gracias. Gracias por esta oportunidad de comunicarme con ustedes y decirles cuán importante es la poesía, el amor y la comprensión. Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches.